Y ellos están esperando que la votación de consulta nuestra no sea tan poderosa. Hay lo cierto es que ya no sabemos porque quitaron la digitalización de esos datos y el dato que es la registraduría no va a ser controlable por nosotros. Se movieron a ese tema. Si ponen a Duque con una votación muy por arriba de la de Petro en las consultas, sin que estemos en el mismo tarjetón, pero ese va a ser. Ellos no van a decir Petro le ganó a Caicedo, no, Duque le ganó a Petro. Y ya marcan un camino. Y para nosotros es importante que la gente vote por Petro en marzo. Y la consulta por eso tiene ese papel, no es cómo le ganamos a Caicedo, que es mínimo, es marginal en la política, que es el que está en la consulta, sino cómo le ganamos a la otra consulta, que es la de las fuerzas que quieren hacer triste en la paz y que se van a unificar allí ya con una candidatura, probablemente la de Duque. Si nosotros pudiéramos ganarle en esa consulta, pues marcamos el comienzo de la campaña de entrada por arriba y de primera. Y sería relativamente fácil aguantar hasta el 27 de mayo y pasar a la segunda vuelta. Ese es un poco... Por eso toda esa tendencia que se mueve en Twitter, que hay que quitarle a Duque y mejor votar por Marta Lucía, todas esas son pendejadas. Es un, o el otro, y las fuerzas se van a medir ahí. Las de la paz, la justicia social, la democracia, las del guerrerismo. Y son los que las encuestas, por casualidad, o yo no sé si por precisamente haber desencadenado las consultas, ponen arriba y de lejos. Ya el tercer candidato, que era Fajardo, pues ya no alcanza ni a la mitad, pues de acuerdo a su encuesta, ¿no? Ni a la mitad de lo que nosotros estamos alcanzando o Duque. Es decir, ya sé, si eso es cierto, ya lo veremos el domingo, ya la sociedad escogió cuál es la competencia sobre el uribismo de nosotros. Si yo pierdo, es Uribe el que va a gobernar a través de Duque. Si yo gano, pues hay un cambio con unas consecuencias de tensión política elevadísimas en Colombia. Y cada cosa tiene sus consecuencias prácticas e inmediatas. Pero así es como está, digamos, hoy la sociedad. La sociedad no apuesta al centro, ni a las tercerías, ni al loco que aparece, nada de eso. Está apostando o Uribe y su candidato, o el petro. Y estamos empatados de acuerdo a esas encuestas. En la calle, pues yo lo que siento es la juventud y los sectores populares con nosotros. Y del otro lado, el miedo. Ojo, que si llega Petro, le quitan su casa, le quitan su taxi, le quitan Castro Chavito. Incluso hasta satánico. Dicimos cosas increíbles, pero eso funciona. Eso funciona.